Pongan licuaditos de tesura. Aquí hay una cicatriz que era todo esto, pero ya con pomadas y todo eso se quita. Pero esta cicatriz fue producto de una exnovia. ¿Y saben por qué no la borro? Cada vez que la veo digo, por pendejo. ¿Por qué crees que la gente generalmente se casa? Primero, estatus social. Sí me encantaría que cuando nos casemos sea una elección libre de muchos prejuicios actuales sociales. ¿Cómo cuidas el matrimonio si trabajas mucho? Mi esposa sabe, ya tiene una cartita roja, como cuando te expulsan, que si me saca la tarjeta roja, yo dejo de hacer marca, dejo de hacer esto, todas las ondas. Game over. Porque para mí es más importante mi familia. Todas las relaciones van evolucionando y muchas veces cuando evolucionan es cuando truenan. Fíjate que yo estaba leyendo un libro que se llamaba Los Lenguajes del Amor. Ay, Manu, le llame esto. Es que lo que no entiende la gente es que yo estoy enamorado, pero estoy enamorado del amor. ¿No sabes qué es? ¿Qué opinión? Si no, 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 no. En este momento es donde haces esto, mirá. ¿Cómo llevarse bien con los suegros? ¿Cómo ganarte el suegros? Depende, yo les voy a dar aquí un hack. A Jorge no le va a gustar. A Jorge no le va a gustar. ¿Cómo te ganas a los cuñados? Ah, yo tengo una anécdota. Yo me peleé con un cuñado golpes, güey. ¿A potazos? No, no. Uy, esa lucha le había contado, güey. ¿Por qué? ¿Y luego? Sí, estoy muy cabronado, güey. ¿Qué tal, Sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio de Transmitiendo by Sinergéticos. Vamos en el número... Nueve. Nueve. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Ya ando con mejor voz. Ojalá me quede así como de locutor. Pero bien, bien. Bienvenidos, bienvenidos. Pero no te acostumbres, porque mañana ¿dónde vas? Mañana voy a Chetumal o a Perú. Ya no sé dónde voy. ¿Perú no? No. Te vas a Chetumal, regresas, luego te vas a pedirme a Perú. Yo creo, fíjate, podemos abrir un poquito porque lo de la pareja es súper interesante. Creo que valdrá la pena hablar de todo eso porque creo que también tú has tenido que tener negociaciones con tu esposa. Tú con tus relaciones también y ustedes, Diego, Saúl, yo creo que también, ¿no? Pero hablando de qué tan diferente es el mundo en las cabezas de todas las personas, por eso es que yo creo que también las empresas deben de compartir una visión. Porque si no es ahí donde se rompen todos los trabajadores con un mundo diferente en su cabeza, pero sin saber hacia dónde quieren ir todos juntos, vale madre. Sí. Aquí lo que ha pasado es que tú nos has dejado muy claro. O sea, tú nos haces esos ejercicios que son fuertes. Ahorita que tú les estabas hablando con ellos, recordé cuando los principios de la organización, tú hacías esas preguntas a nosotros. Estaba Gio, estaba Juan Carlos, estaba yo, ¿qué quieren? ¿Hacia dónde van? Entonces dije, ah, qué padre. Qué bueno que sigues siendo esa persona porque hacia dónde nos llevaste. Sí. Pero trataste de comunicar esa visión. ¿Y qué crees? También esa visión ahora se la tengo que compartir a mi novia. Te digo algo personal. Sí. Que no, hablando de mi novia, el día de Sinnergy Unlimited. No te vas a meter una bronca con tu novio por andar hablando tan más. No, no, no. Me pedí un techo y que lo quita. El colchón está a gusto. Aquí, Diego, ahorita me quito de tu cama. No, fíjate, le llevamos unas cobijas. Esto está muy bonito. O no sé cómo vaya a salir en redes, ¿no? Sí. Pero después del evento de Sinnergy Unlimited. Te vi con ella en el evento compartiendo y viendo las conferencias. Me dio gusto. Me presté atención. Tuve, la metí y también ahí estuve apoyando ella en mesas. Le quise meter al contexto que ella entendiera. Entonces, cuando terminamos, cuando terminó el evento yo seguía en choque. A mí, amigo, a mí nunca me habían pedido autógrafos. Nunca me habían regalado cosas, fotos, historias. Entonces, todo eso, digerir, digerir, no perder el piso, ¿no? También muchísimas solicitudes de ADN, prospección, etcétera. Ok, eso está padre, pero hubo un momento en el que ya que se bajó la espuma, algo en mí dijo, mi vida no puede volver a ser igual. O sea, no puedo regresar a lo mismo, ¿me explico? Y cuando tuve esa revelación de que mi vida no iba a regresar igual, dije, o sea, tengo que compartir a mi novia porque este es el momento de decirle hacia dónde quiero llegar. Y también va a ser muy fuerte decirle, contigo, sin ti, a pesar de ti, pero me gustaría que estuvieras conmigo, güey. Y ahí fue cuando Diego se comprometió. No, 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 le dije eso hablando afuera en mi casa. O sea, me acuerdo que llegué la nochecita a gusto y dije, ahorita, mi amor, tengo que decir algo. Contigo, sin ti, o a pesar de ti, lo voy a hacer. Pero deseo el hijo que sea junto a ti, que tú te montes en esto. Le compartí mi visión, le compartí lo que quiero hacer, y le di ese espacio en mi vida, ¿no? Sí me encantaría que cuando nos casemos sea una elección libre de muchos prejuicios actuales sociales. Ok. Una elección de queremos llevar nuestro compromiso a un mayor nivel, pero no por lo que generalmente la gente se casa. ¿Sí? ¿Por qué crees que la gente generalmente se casa? Primero, estatus social. Ajá, a ver, desarrolla. El estatus social es, me tengo que casar porque antes de vivir con alguien, ¿sí? Tendría que casarme para que no me sancione la familia. Ajá. ¿Sí? Mujeres y hombres. Hay hombres que les pasa lo mismo y mujeres. Dos, también el tema de seguir roles específicos. El hombre es el proveedor y la mujer entonces se tiene que estar en su casa. Si es que así lo desea la mujer. Ok. O el hombre quiere ser el proveedor. Hay hombres que actualmente dicen a la esposa, ¿sabes qué? Tú no vas a hacer cosas de laborales, ni comerciales, ni nada. Tú vas a tener a los hijos o al acaso me atiendes a mí. Sí. Y las mujeres también pueden decir eso, ¿no? Ajá. Creo que esas cosas no nos van a dejar nosotros. Creo que yo quiero casarme para decir, ok, ¿qué falta a nivel de compromiso? ¿Qué falta? ¿Hay más todavía? Bueno, sigue casarnos y lo haremos libremente. Pero tenemos que pasar por esta curva donde ella me vea en mi plenitud de trabajo, donde voy a estar viajando, tomando decisiones muy cañonas. Imagínate, nos casamos y después les salgo con que no la veo dos meses, amigo. Vamos a estar en Nueva York, en Miami y todo ese rollo. Y que no está dispuesto a tolerar. Exactamente. Y ahí te encargo la tasa de divorcio, cómo estar en México. ¿Qué opinas, Jorge? Además, también vale algo. Mis papás se divorciaron. Entonces, el contexto yo de familias unidas casadas tanto, tampoco lo tengo. Mis abuelos también son divorciados. Eso también tiene que pasar y ya lo tendré que trabajar yo a lo mejor en descodificación. ¿No? Pero bueno, eso es lo que yo vi. Jorge, ¿tú por qué crees que la gente se casa? ¿Tú por qué te casaste más bien? No, viene Ficur. Ficur, no sabemos por qué se casó. Y ahorita le voy a tocar a la mano, me quería empezar suavecito. Algo bonito, romántico. Dicen ustedes, todos sabemos por qué se casó, por qué me casé. Pues porque, amigo, yo conozco a Ana. Yo tengo una aversión. Y la neta, yo he visto que otra si no te la encuentras. Y no es porque, Ana, seguramente vas a ver el episodio, pero la neta, al aguantarte en general, el ritmo, todo, 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 está cabrón. Está cabrón. Él está diciendo en pocas palabras que él no se casaría contigo. ¿Cómo no? ¿Es lo que él quiso decir? ¿Cómo no? Una sociedad es un contrato civil que tiene la misma validad que un matrimonio. Yo, vale, soy financiero. Tal vez me atrevo a decir que te ve más a ti que Anita, no sé. No, sí, sí. Sí me ve más a mí. ¿Por qué me casé con mi mujer? Porque estaba enamorado. Se acabó el episodio, señores. Gracias por ver. Se acabó el episodio. No, fíjate que la verdad de las cosas es, a mí me pasó algo bien interesante. He platicado la historia de que Ana fue mi alumna, ¿no? Yo, por alguna cuestión, si se fijan, yo siempre estoy evolucionando, pero en ese momento de mi vida yo tenía muy claro una creencia de decir, yo no me voy a casar hasta que no tenga mi carro rojo, mi casa roja pagada y tanta lana en la cuenta de banco. Sí. Así lo dije yo. Y yo decía, de sufrir solo a sufrir acompañado, mejor sufro solo. Fíjate que poco sinergético en ese momento. Pero yo decía, güey, yo no voy a casar para batallar, tal vez por mi historia de vida, ¿no? Sí. Me tocó batallar mucho en mi infancia. Entonces dije, no, yo me quiero casar y estar bien. Entonces me aferré a trabajar, a hacer lana, que me fuera bien. Y por ahí de mis 28, 29, que ya tenía esas cosas que yo quería, decía, ok, pues andar con Ana. Es momento. Es momento. Fue mi timing correcto, pero sobre todo sabes que Ana es una mujer muy inteligente, es una mujer muy sabia en cuanto a que no hace dramas, no es celosa, no se pierden tonterías, te apoya, te respalda, te impulsa tus sueños. La verdad es que es un complemento bien perro. Dice, mano, no me hay otro igual. Tal vez. Entonces me enamoré y por eso me casé. O sea, dije, me gusta, me gustó mucho su familia, me gustó mucho su forma de comportarse, su forma de cómo me atendía, cómo me cuidaba, cómo se daba a respetar, cómo era una dama, cómo era afín, me encantó. O sea, yo la agarré y dije, esta mujer me gusta, esta mujer, quiero compartir la vida con ella. O sea, conectamos. Y son de esas veces que, no sé cómo explicarlo sin que se escuche tan corriente, pero te lo voy a decir de alguna forma. Son de esas veces que yo como hombre creo que a todos nos pasa, algunas veces les ha pasado a los que son hombres que se animan a hablar de este tema, es que cuando estás con ella, ¿me entienden? Cuando estás con ella y estás así como... Tú sabes y tú sientes en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente que dices, esta es, esta es. Si tuviese que estar con una para toda la vida, es con ella. Y no me refiero solo al aspecto sexual, me respiro que es parte, pero me refiero como a la conexión, es como... Entiendo. Es como un abrazo que tú le das y sientes paz. Yo una vez. Tranquilidad, sientes como seguridad, complementariedad, dices aquí es, huele rico. A ver si te ha pasado así, yo cuando llego y abrazo a mi novia, estoy con ella, le digo, siento que tú eres mi hogar. O sea, es como un hogar, se siente bien, se siente cálido. Sí, sí, aquí estoy. He dicho que a lo mejor si en algún momento yo me muero y ella se muere, espero que falte mucho tiempo para eso. Tengo esta visión de que estaría preguntando por ella en el cielo, donde estén, siento que las almas encontrarían, ¿sabes? O sea, se siente así de bonito. Sí, 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 así. Pero no me he casado. Oye, Jorge, y a pesar, por ejemplo, con este ritmo de vida que tienes tan acelerado, las conferencias, los eventos, los viajes, etc. ¿Cómo has hecho o qué has descubierto en técnicas de comunicación con tu relación con Anitta para no desgastar la relación? Porque tú te desapareces un buen tiempo y después regresas. Por ejemplo, ahorita que estábamos grabando, te tienes que ir porque tienes que estar con tu familia, tienes que pasar tiempo con ellos. ¿Cómo lo has logrado? ¿Cómo lo has platicado con ella? ¿Qué han platicado? ¿Qué acuerdos tienen para no desgastar la relación? Teniendo en cuenta que ella sabe que tú estás todo el tiempo trabajando. Bueno, voy a cambiar la, voy a sintetizar la pregunta de cómo cuidas el matrimonio si trabajas mucho. Entendiendo que el trabajo es un complemento, no es el todo. Es decir, antes de tener un objetivo societario, de tener un objetivo de persona, para mí cuando te casas es cuál es el objetivo de la familia, cuál es el objetivo de la familia Cerratos Flores, cuál es la misión, cuál es la visión y cuál es la filosofía, cuál es nuestro dream board, por qué es lo que vamos, qué queremos, cuántos hijos queremos, cuánto queremos viajar. Tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto de familia nosotros, muy claro. Sí trabajo mucho, es cierto, pero yo vacaciono dos veces al año. Yo soy una persona privilegiada, yo no puedo decir, es más, creo que hasta me vería mal si esto lo ve a alguien que va al día, hermano. Creo que puede ser hasta una ofensa, por eso la gente se ofende con los clips. Oye, yo viajo dos meses al año, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro, 68 días al año. O sea, más vacaciones y puentes. O sea, eso es lo que yo viajo, ¿es un buen promedio o no es un buen promedio? De ocio, de ocio. Sí, de ocio, sí, que Alaska, que Europa, que Andenes. Es fuera de lo común. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Nosotros trabajamos por bloques de tiempo en mi familia. Entonces, yo digo, voy a tener 18 veranos con mis hijas. Los voy a disfrutar y los disfruto. ¿Sí me explico? Me voy a Cancún y nado con ellas y tengo fotos y cotorreo. Y si me explico, me voy a la playa y me voy a Disney con mi hija. Ya tenemos, estamos inventando tradiciones que nos vamos a Disney. Nos vamos a ir a un crucero, viaje, viaje con hija, viaje con mamá, viaje con esposa, viaje separado. Entonces, pues para viajar dos meses, pues se ocupa una lana, ¿no? Sí, claro. Se ocupa una lana, ¿no? Necesitas algo que es lana y necesitas más lana para no estar trabajando. La lana que dejas de hacer esos dos meses. Costo de oportunidad de... ¿Sí me explico? ¿Cuánto puedo producir si me pongo dos meses a dar conferencias? ¿Cuánto puedo asesorías uno a uno? Si me pongo a hacer propuestas de servicios para mis negocios. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que implico, me decía Daniel Marcos en una mentoría uno a uno que tuvimos, me dijo, güey, valúate. Tú eres valuador. ¿Cuánto vales tú? Valúa tu activo intangible que es tu organización, dice. Vete a Estados Unidos, cómprate un seguro de hombre clave, tanto el asunto, güey. Te aseguro, güey, que te van a dar 10 millones de dólares y tú te mueres por lo que tú produces. ¿Por qué? Porque estás valuado al menos a cinco veces ventas. Así, tal cual. Lo que tienes que hacer, me dijo, no sé tu facturación, pero lo tienes que hacer. Porque si tú hoy te mueres, güey, ¿con qué dinero? Pide a tu familia. Suples. No, la familia. Mi familia está... No, no, no. El seguro de hombre clave. La organización. No, mi familia está cubierta. No estoy hablando de la organización. Sí, el seguro de hombre clave es un seguro especializado para esas empresas las cuales dependen de una persona que es un activo. Entonces, se hace un método de evaluación. Claro, pero es sobre la clave. Puede ser el método LUTI, pueden ser distintos métodos de evaluación de activos intangibles y empiezas a ver cuánto vale esa persona para la organización. Y luego ya de ahí existen muchos métodos, como años ventas, como método de amo darán, como varios métodos de evaluación. Y ahora sí, ya es cuando el seguro te dice, sabes que yo te voy a cubrir por tanto. Entonces, si a Jorge le pasa algo que, mira, esto es lo bueno que es madera, pues sí te puede cubrir el seguro. No, no, la neta, oye, pues es mi mayor activo. Sería... ¿Qué pasa? Lo dice ustedes, oye, es mi mayor activo. Te lo decían entre el cotorreo, cotorreo, pero hoy me acosto a dormir y no despierto, güey. ¿Qué pasa con este proyecto? Pues es 10% de lo que... Lo que tenemos hoy, ¿estás de acuerdo? No, no sé. ¿Qué pasará con este proyecto hoy con este proyecto? No, no se. No se, pero somos 10%, 15% máximo. O sea, perderíamos el 90%. Sí. Estoy seguro. ¿Peligro de la marca personal? Peligro de la marca personal. Le quitas el más uno. Quedamos uno más uno igual a dos. Oh my God. Entonces, fíjense lo que le estoy diciendo con esto. Mi esposa sabe. Ella tiene una cartita roja, como cuando te expulsan, que si me saca la tarjeta roja, yo dejo de hacer marca, dejo de hacer esto, todo el asunto. Game over. Porque para mí es más importante mi familia. ¿Sí me explico? Es mi página de aterrizajes, es mi hogar, es mi... ¿Sí me explico? Ah. Ya lo tiene muy claro. Nomás le dije, amor, antes de sacarme la tarjeta roja, primero sácamela. La amarilla. La amarilla. Expulsión directa. Sí, expulsión directa no. Pero ella, si se fijan, ella se ha involucrado. Sí, claro. Ella es en Synergy Limit. Jimena quiere ser conferencista. Es increíble. Lo disfruta. Ya va a empezar a hacer redes, está trabajando su ADN de marca. Quiere vivir lo que estoy haciendo yo. Aceptó. Estamos por terminar la vía sinergética, una construcción de dos años. ¿Con qué pregunta inicié en el podcast? Ella lo sabe, no tiene tema. Tengo un estudio muy grande donde vamos a armar un tema de podcast. Entonces, les voy a decir, oigan, vénganse a grabar acá. Ya, termino de grabar, nos vemos, ya bajo yo a cenar. Entonces, estoy adecuando mi estilo de vida hacia mi matrimonio. ¿Sí me explico? Sí. O sea, lo estamos como complementando. Y voy y le pregunto, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué no quieres hacer? ¿Quién te enseñó? O sea, ¿quién te enseñó lo de los...? Se me hizo muy cañón lo que dijiste. Vivir las etapas de tu vida, o sea, en bloques. O sea, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Quién te enseñó? ¿Fuís la terapia familiar? No, hay los libros. Acuérdate que mi mayor habilidad es que aprendo de la gente. Veo, reviso. Hermano, he hecho 250 entrevistas en el podcast de pura gente extraordinaria. No solamente lo veo por un concepto de negocio, lo veo por... Para mí son maestros, que es lo que estoy aprendiendo, mentores. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama en inglés, que explica la analogía de que tu hijo va a vivir contigo 18 veranos. Oye, cuando sabes esto, para mí, Jimena, yo viví cinco. Valeria uno y medio. Cada verano hay que aprovecharlo al máximo. Cada verano. ¿Sí? Mi hija ha ido tres veces a Disney. Bien, vamos. Que diga, siempre fui a Disney con mi papá. Siempre estuve ahí. Siempre hice esto. Siempre. Tú lo sabes, por ejemplo. Yo antes tengo tres años haciendo contenido. El primer año, en los viajes grababa. Y me llevaba mis micrófonos y todo. Y me di cuenta que cuando hacía eso, para mi esposa era trabajo. Y en los últimos viajes ya voy y no grabo. ¿Sí me explico? O sea, voy adecuando. Porque también, esta pasión o esto de volverte comunicador, creo que más personas lo deberían de hacer. Pero la verdad es que en el camino no sabes con los retos que te vas a encontrar. Sí. Sí, no sabes este... ¿Y el precio? ¿Eh? No lo sabes. O sea, te pongo un ejemplo muy claro. Ahora que fui, ¿a dónde? Creo que fuimos, cuando fuimos a Disney con toda la familia, iban mis niñas y todo. Estaba en el aeropuerto en Guadalajara. Y estaba asayunando con mi hija y Jimena no se quería comer el desayuno porque quería unas papitas. Y como íbamos por su cumpleaños, nada, pues todo el mundo chequeándola. Papitas. Le digo, no, tienes que desayunar, hija. Vamos a volar. No, papá, no me gusta esto. Y se chequeó. Sí, sí, come eso. La tortilla de harina. Haciéndole, haciéndole como quería vomitar. Le dije, no, hija. Pues me toca. Sí. Hay que desayunar. Y de pronto, Jimena, el papi... No, más porque le dije, hay que desayunar. Y se puso chip y conmigo. Uf, conmigo es... Sí, sí, sí. Y de pronto, estoy en esa situación y llegan unas señores y me dicen, Jorge, ese rato, yo con el bocado así, con mi hija, desayunando. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Sí. Se sienta. Yo, ma, estoy desayunando. Agarón así, se sienta. Foto, tómale otra. Venga, venga, venga. Y tomando esa foto. Yo con mi edad estoy con mi hija. La gente vio. Ya. Sí. La gente lo vio. Se dejó venir. No. Palo, palo, palo. ¿No desayunaste? No desayuné, güey. No, y deje todo eso. El efecto que generas en todos. En todos, en todos. Con mi hija, o sea, imagínate, yo no soy, no soy belicoso, pero imagínate un pancho con tu mujer ahí, güey. De decir, a ver, amor, no le digas nada. Todos hemos tenido situaciones en un matrimonio. Que te graben, güey. O sea, ya son cosas que tú dices. Ya. Ah, caray. ¿Sí me explico? Eso lo platicamos dos días, dos noches, mi esposa y yo, de que dijimos. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hacemos? ¿Cuál puede pasar? O sea, el tema es, me estoy haciendo público. Estoy perdiendo privacidad. Y la gente estuvo mal. En el inicio de pedir una foto, no. La verdad, no lo veo mal. Hay gente que dice, no, qué imprudentes. No, o sea, ellos te siguen, te admiran, te apoyan, los inspiras. Sí, para ellos va a ser la única oportunidad que te van a poder tener. Y está bien y yo he encantado la vida. Pero si dices, ah, caray, ¿no? O sea, hay muchos artistas que explican este proceso que tú estás viviendo y que vas a vivirlo por mucho tiempo. Hay muchos artistas que se arrepienten de haber sido famosos o de ser famosos porque estás desde abajo y dices, madre, yo quiero eso porque me va a dar más posicionamiento, porque voy a llegar a más gente, porque voy a poder impulsar mis proyectos. Pero una vez que están ahí, ven todo lo que pierden o los privilegios que pierden que ahorita tienes. Que, por ejemplo, es salir a un restaurante con tus hijas, ir a Disneyland, etcétera. Esos espacios que a lo mejor son tan comunes que ahorita no los valoras. Cuando ya eres una estrella, dices, madre, o sea, realmente la fama, el dinero, esto, me está quitando lo que realmente me gustaba para lo que realmente he estado luchando, que era estar con mi familia, estar tiempo. Y ahora no puedo estar con ellos porque en cualquier lado los reconocen, en cualquier lado los buscan, en cualquier lado entorpecen como esos espacios de privacidad. Y muchos artistas hablan de eso, ¿no? Del arrepentimiento que tienen de ser famosos, que no lo compensa. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Tú cambiarías el proyecto sinergético, el sueño de querer ser conferencista a cambio de conservar esa tranquilidad con tu familia? Es que, se lo dije así a mi esposa, yo quiero posicionar un movimiento. Yo quiero que la gente entienda y arrope la sinergia en su corazón de que compartir es bueno. Mi pasión es comunicar. A mí me gusta dar conferencias. Me gusta enseñar. Pero yo nunca quise ser famoso. Nunca quise ser estrella. Nunca quise ser reconocido. Esa parte son como las letritas negras que no te dicen que tú dices, si quiero tener libros, quiero escribir 20 libros los próximos 10 años y que se vuelvan best-seller y que la gente ve lo que dice el libro, sinergéticos. Pero nunca calculé, o sea, en la parte de... El efecto mariposa. De estar en un baño orinando y que te digan, ¿me puedo tomar una foto? No, no, no. Y dame un consejo. Pues yo le dices, sí, sos desmeladis. Y yo, oiga, orinando este. La gente que sigue al baño. Ayúdame. Sí, oigan, si conocen a un famoso neta, no lo siguen al baño. Neta, eso es lo peor, lo peor. Pero ¿sabes qué es lo más interesante de esto? Es que tampoco yo no quiero que la gente lo escuche y diga, ay, sí, pues ni que fuera tan famoso. No, espérame, 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 a ver. Actualmente, este podcast, todos los clips en todas las redes sociales en distribución, que lo distribuimos muy bien, tiene 132 millones de alcance. Es mucha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Ok. Interesante esto. ¿Quieren que les diga qué pasó con Senior Your Limit? ¿Qué logré ver yo al futuro? Dije, pude calcular y dije, estamos al 3%. Yo vi y dije esto, 1,500, 1,600 personas, estamos al 3%, estamos en pañales. Esto se va a poner bueno. Apenas vamos a llenar estadios, la gente va a arropar el concepto. O sea, vamos empezando, tenemos tres años, estamos realmente, somos unos bebés y lo medimos en un ser humano. Super bebés. Somos en los tres años. Entonces, pero ahí es cuando tú te vuelves consciente y dices, ah, caray, si ahorita está el tema así, si hacemos las cosas bien, con ética, con autenticidad, con congruencia, con transparencia, con corazón, con representar los valores de este movimiento, que la gente conecta, ¿cómo creen que va a estar este cotorreo? En cinco años. En siete años. ¿Me explico? Con una etapa de maduración. Entonces, creo yo que, digo, ah, caray. Es que todo tiene que madurar. Realmente, incluso, o sea, tú lo platicabas, igual las relaciones van madurando, ¿estás de acuerdo? O sea, no es la misma la relación que tienes de alguien que conoces de 15 días a alguien que conoces de un año, a alguien que conoces de tres años, a un matrimonio de 10, de 5, de 15 o de 20 años, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, tú lo platicas, Jorge. Yo quiero tener mis bodas de oro. Pero para eso, ¿estás de acuerdo que no es la misma relación del Jorge y Ana que se casaron a Jorge y Ana de 50 años? Cierto. Todo va evolucionando. Todas las relaciones van evolucionando y muchas veces, cuando evolucionan es cuando truenan. Fíjate que yo estaba leyendo un libro que se llamaba Los Lenguajes del Amor. Ay, Manu, leyendo eso. Yo leo muchas cosas. Yo leo, yo, es que lo que no entiende la gente es que yo estoy enamorado. Pero estoy enamorado del amor. ¿En eso? Sí. Yo leo. Yo leo. Yo leo. Cada episodio se arregla. Güey, le faltó quitarse la camisa, hacer yoga, güey, y... Y volar a ir así. Y ahora ser súper cerca. En este momento es donde sacas el celular, haces esto. Sí. Ay, Dios. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo, cómo, cómo? En este momento es donde haces esto, mira. ¿Qué va a ir? Así, mira. Sí. Así era la que se le funda a los Bee Gees. Entonces, estaba leyendo Los Lenguajes del Amor y explica que existen distintas maneras en las que tú comunicas amor con las personas. Entonces, muchas veces, no sé si de repente les ha pasado que te dice una chava, es que, ¿sabes qué? Yo siento que tú no me amas. Y es que, no es que yo no te ame, es que puede ser que hablamos distintos lenguajes del amor. Sí. Hay varios, ¿no? Pero uno, por ejemplo, es el de decirle cosas bonitas, el de cómo tú te comunicas. Otro es el de pasarte tiempo de calidad juntos. Otro es el de los regalos. Y así hay varios. El libro es bueno. Pero explicaba que muchas veces las relaciones truenan porque dicen, es que ya no es la misma persona con la que me casé. Pues, claro, qué bueno, porque si tú dejas de evolucionar, ¿qué está pasando, Diego? Sí. Te estás muriendo, ¿no? Si no creces, pues te estás muriendo. Sí. De hecho, creo que hasta es un breakdown en las películas que conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, El Lobo de Wall Street. Uf. Ese güey tenía una pareja que la amaba. ¿Vas a hablar más de El Lobo de Wall Street? No, güey. Esa película va a ser mi vida. Voy a hablar bien. Se nota 19 veces en el capítulo anterior. Este, tiene una pareja. Ajá. El güey no era millonario. No. Se hace millonario, pum, empieza a tener todo lo que quería. Las tentaciones crecen, todo ese rollo. Y hacia un lado a la mujer, que la apoyó cuando no tenía nada, ¿no? Sí. Evolucionó uno. El otro, la otra parte no evolucionó. No es justificación, pero no se alinearon. Ya no estaban hablando en el mismo tiempo. Ya no estaban vibrando en la misma frecuencia. Y también pasa en el, en busca de la felicidad. Sí. O sea, las parejas son súper importantes, pero una que sí pasa, una película increíble que sí el amor llegó lejos, Rocky. Rocky. Rocky, vi ayer el documental de este cuate, Siloester Stallone. Es un excelente contador de historias. Y él dice que la historia de Rocky no es de su operación, no es de un guate que boxea. Es una historia de amor. Todo lo que estaba haciendo era para el reconocimiento de Adrian, su esposa. A ver, digo. Una historia muy bonita. A él te va una pregunta y va para todos. ¿Por qué creen que esta generación no piensa en casarse? ¿Cuál generación? La de nosotros. ¿La tuya? Ya explica, explica generacionalmente. ¿Te quieres casar? No, yo no me quiero casar. ¿Tú te quieres casar, Saul? Yo sí. Yo sí me quiero casar. ¿Te rompió tu pregunta? ¿Tú no te quieres casar, Diego? No, yo no. ¿Por qué no? No sé, como que no es algo atractivo para mí. No sé, no le veo mucho valor ahora. Yo quiero casarme. ¿Tú te quieres casar? Sí. Sí, claro. Y que se vista de blanco. Y vamos a hacer un fiestonón. No, no, no. ¿Qué te refieres con que se vista de blanco? ¿Eh? ¿Qué te refieres con que se vista de blanco? No, no. Me voy a casar de blanco. Es que muchas veces así dicen cuando se pelean y de repente en las novelas, me voy a casar y me voy a casar de blanco. Entonces, sí, sí, me voy a casar y voy a hacer un fiestonón, amigo. Pero cuando te digo fiestonón, fiestonón. ¿Qué te emociona más, casarte o la despedida de soltero? No. Casarme y hacer un fiestonón. ¿Cuándo se divorce? Eso no existe en mi contexto. Respóndame, respóndame. ¿Por qué crees que...? No existe en mi contexto el divorcio. Yo sí me quiero casar porque creo que la estabilidad en una pareja futuro ayuda para cumplir tus proyectos siempre y cuando lleguen en el momento correcto. Por ejemplo, yo siempre tenía la idea vaga, pero la verdad es que Jorge me ayudó a aterrizar mucho. Jorge me lo dijo a mis 19, 20 años. Me dijo, güey, ahorita estás para que consolides, para que crees, para que crezcas. Y luego, eventualmente, van a empezar a salir prospectas que estén alineados con lo que tú eres y con lo que tú haces. Y ahora sí, ya es cuando lo haces. A los 26, 27, 28. Entonces, del casarte a lo pendejo y en momentos que no siempre estás estable laboralmente, no siempre estás financieramente estable, creo que sí puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque sí, el amor puede muchas cosas, pero es más fácil vivir en pareja cuando ya tienes casa, carro, trabajo. O igual es mi apreciación, pero yo qué sé, yo no estoy casado. No, yo ya después de este capítulo, de este episodio, ya estoy dudando. No, no, yo tengo algo seguro si te voy a llegar mañana, amigo, y ¿sabes qué? En eso hay una persona nueva y ya me quiero casar. O si te digo, güey, ya tengo que dormir aquí. No, pero yo... No, 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 Diego, no, porque yo sé lo que te digo. Porque tu mujer, tu novia, no vea este episodio. Porque puedes tener... Pero lo que sí creo es que esta generación sí tiene menos tendencia a casarse, porque no les gusta atarse tanto el compromiso. Si lo vemos, no quieren tener un trabajo por más de un año porque se aburren, pues eventualmente ya es menos el nivel de compromiso que existe con las personas. Estamos acostumbrados a un mundo muy rápido Cambian muy rápido, las personas cambian muy rápido Y se hartan muy rápido Yo pienso que lo difícil aquí es siempre Buscar el como si, por ejemplo mis papás A mi me educaron con si hay problemas En la relación, ok lo platicamos Vemos en la noche y si no funcionó Bien hoy lo intentamos mañana Pero esa es mi educación que viene Desde un pueblo muy conservador Igual y estas nuevas generaciones pues ya tienen otra visión Si es que yo creo que por ejemplo a mi no me inculcaron El tema de casarte Que fuera algo tan importante Y en mi familia hay muchos divorcios Y tampoco me han dicho que los divorcios son tan malos Y sabes esas dos polaridades Y yo digo bueno en mi conclusión En mi cabeza o en las creencias limitantes como dice Jorge Yo vi que los matrimonios se divorcian La forma de no divorciarme pues es no casarme Y vivo muy bien con mi novia Y he descubierto un nuevo lenguaje de amor Despertándome todos los días por elección Ella elige estar conmigo Y se despierta todos los días estar conmigo Y yo elijo estar con ella Y amo eso Pero una vez un cliente un amigo me dijo Y ahorita por eso te digo que a lo mejor ya voy a cambiar Mi forma de pensar Porque él me dijo wey tú te casas No porque para ti sea importante Te casas porque para ella A lo mejor si es importante Y es una gran decisión Tu mano que tienes el referente de un matrimonio exitoso Que son tus papás Ajá Y que tienen pues más de 20 y qué años Cumplen 25 años de casados hasta enero En enero ¿Iban a hacer fiesta o no? No lo sé Creo que se van a ir a Orlando Porque ahí fue su luna de miel Entonces ahí les vamos a Obviamente tú no vas a ir ¿Qué es lo que más admiras del matrimonio de tus papás? Si pudieses sacar una característica Es decir esto es Yo lo que más veo Es que sean situaciones negativas o positivas o lo que sea Ahí están Ahí están O sea siempre en los matrimonios hay altos y bajos de todo Financieros, de salud Hay momentos pero están los dos Y no se separan ¿Por qué? Porque efectivamente la unión hace la fuerza Por ejemplo hay momentos en los que financieramente Pues yo sé que mis papás no estaban tan bien Pero estaban los dos Y había pláticas duras Como en todos los matrimonios Pero estaban los dos Sabes que estamos en el mismo barco Y si son del Titanic Pues hasta que terminen de tocar los violinistas Y también hay otros momentos Por ejemplo cuando mi abuelo enfermó Mucho Que mi mamá estaba al pie del cañón Junto con mi papá En ningún momento estaba solo Y sabes que Pues vamos a Vamos a ponernos aquí Hasta que Hasta que tope esto Entonces yo pienso que Puede haber muchas cosas Puede haber Ideas de que Por ejemplo Mi papá le encanta andar en esto Y se inscribió en el programa Mastermind Y le encanta todo eso Y mi mamá no Mi mamá no le encanta andar en esto Al contrario Ella fue a apoyarnos a Synergy Unlimited Y dijo A mí ponme En un stand Ponme en lo de las playeras A mí ponme en algo Porque a mí no me gusta Estar escuchando conferencias Y el yo si No me gusta No me gusta No me gusta Entonces Aunque tienen personalidades distintas Hay un momento Hay un momento donde dicen Sabes que Vamos a apoyar Y vamos a apoyar como familia O sea creo que Más bien como matrimonio Ellos ya entienden Que ya son una familia Entonces por ejemplo En Synergy Unlimited Mi familia me estaba apoyando Hay momentos donde yo apoyo a mi hermano Hay momentos donde yo apoyo a mi papá Entonces creo que Es el formar parte De esa comunión familiar Este Es de lo que más admiran Mi novia conoció a tu familia Y dijo No manches Que familia tan bonita No y sabes que Este No y si Pero sabes que es una familia cerrada Sabes que me dijo mi papá Muchas veces Este Bueno saben que Que cuando nos paseamos de familia A mis papás les gusta viajar Este Yo le gorreo todo a mi papá Sale Pero Sabes que me dijo amigo mi papá Para que no se me acabaran los viajes Este saltillo le sigues gorreando a tu papá Claro Y lo voy a seguir haciendo Pero sabes que me dijo Saben que me dijo mi papá Quieres que no se acaben los viajes No traigas a tu novia O no te cases Ándale papá Cuando tú hagas eso Tú ya vas a tener que pagar lo tuyo Y lo de ella O sea mi papá si quiere que me case Nomás dice Oye Ya que Ya que formalices algo Ya es tu boleto Si Y luego tú que quieres un equipo de fútbol de hijos No fíjate que no No quieres tres No Dos No es que Danos Antes de que se acabe el episodio Danos unos consejos Para todas las personas Que están ya en una relación O que quieran empezar una relación Para relacionarse con los suegros Uff Cómo llevarse bien con los suegros Cómo ganarte al suegro Cómo te ganas al suegro Cómo ganarse a los suegros Depende Yo les voy a dar aquí un hack Pero Jorge no le va a gustar A Jorge no le va a gustar Si a ti te tocó Que Tu suegro tiene puras hijas Y eres hombre Ahí ya la tienes ganada Porque tú nomás llévalo un six Siéntate con él Y platícale de cualquier partido de béisbol De la fórmula uno De lo que tú quieras Vas a ver que a la media hora Ya te va a estar diciendo ¿Qué onda hijo? Tiene una necesidad de ese hombre De aprobación masculina Como no te imaginas Sabes las puertas Que te acabas de cerrar Bestia Amigo ¿Estás de acuerdo o no? Todavía no lo vive Pero lo va a vivir Está buenísimo No, no, no Bestia Sí Hasta me dio tos Amigo Oye A ti te llega Un tipo como este güey Tú ni tomas Y yo ni tomo Te llega con un six Hablar de fútbol ¿No? No Manuel es malo Si en media hora Tú le vas a decirme Manuel es malo No Si funciona Eso amigo ¿Te ha funcionado? Fíjate que yo he andado Con varias que Que Tienen O sea Tienen puras hermanas Con varias Y si es muy fácil Ganarse a su papá Nada más tienes que ver Que le mueve Muchas veces no es el fútbol Pero puede ser el béisbol Muchas veces no toman Pero puede ser por ejemplo Las hamburguesas Pueden ser los chocolates Tienen cosas que Las hijas no los pelan Y la verdad es que Generalmente Cuando tienen puras hijas Tienen un carácter fuerte Entonces ahí es donde Tú tienes que llegar Y te lo ganas Y todo porque Pues está acostumbrado Al arco en la guardia arriba El papá Exactamente Tiene puras hijas Pero si ya tú llegas Y le hablas de algo Que pues él no tiene Esas oportunidades Cuando ya ganas Pero la pregunta Se la hicieron a Jorge Que creo que es el único Que puede responder Esa pregunta No, no O sea Tú no estás cansado Yo tampoco Ustedes menos Es el único Solo es que no tiene Les va a durar Les va a servir Durante 30 minutos Nomás Nos tenemos un consejo De vida Ay Dios mío Está bien fácil Busca En tu suegro Y en tu suegra Qué es lo que más Les interesa a ellos Qué es lo que más les mueve Qué es lo que más Le llama la atención Evita todos los puntos De fricción O sea Me preguntaron Cómo ganarte un suegro O una suegra Claro, claro Güey Si Tu suegro no toma Y no le gusta a la gente Peda Nunca llegas a pedir Pues no andes de pedo Ni te pongas a hacer fiesta igual No te lo quieres ganar ¿Sí me explico? Sí O sea Sí, claro Trata de ser tú mismo Pero encuentra Los puntos De no fricción con ellos O sea No busques puntos de fricción Y trata de De este De Yo le llamo boxear Los que se llama En capital social Buscar Qué es lo que más Les llama la atención Ir granjeando a la gente Para que puedas generar esa Pues al final Eventualmente van a ser tu familia Tienes que Tienes que Pues llevártela bien con ellos Saber qué les interesa ¿No crees? Te casas con ellos O sea es lo que yo Como yo consigo el matrimonio ¿Tú crees que te casas con la familia? Claro Te casas con la familia Sí O sea yo tuve Dos novias antes Una de ellas La verdad La quería mucho Estaba muy enamorado Llegué a pensar En algún momento Dije Puta si me caso con ella Si me quedo con ella Pero a mí su familia No me gustaba No me gustaban sus hermanos No me gustaban sus tíos No me gustaban sus suegros Perdón Mis suegros En ese momento Era un Era una No iba a estar a gusto No iba a estar a gusto Entonces dije ¿Sabes qué? No es aquí Para mucha gente Que está escuchando esto Dice No claro que no Te casas con ella Y Ella va a amar a su mamá Ella va a amar a su papá Va a amar a sus hermanos Los vas a ver en las navidades Con sanguíneos Los vas a ver en año nuevo O sea Todos los días Los domingos en la casa Yo sí Yo sí creo Ese consejo me lo dio el muñeco Hace muchos años En un jet Estamos ahí en Ciudad Granja Dice Te casas con la familia Entonces te tiene que gustar El contexto Es como el trabajo Tú vas a ir a un lugar de trabajo Donde el contexto No te gusta La comida Donde la cuad ¿No? ¿Qué vas a hacer? Te vas a buscar Otro trabajo más cercano De tu casa Tienes que buscar algo Ver todas las Las posibilidades ¿No? ¿Cómo? A ver, espérate Yo tengo una pregunta aquí Algo que me dijeron Que se me hace bien interesante Como tú ves a tu suegra Normalmente Ella te va a ver Tu mujer Así va a estar La de tu suegra Analiza Analiza Son patrones Analiza el futuro Tienes un reflejo El reflejo del futuro Están hablas en el aspecto físico En muchas cosas Todo, todo, todo Yo tengo una pregunta Ahora sí Esa sí no te veo experiencia ¿Cómo te ganas a los cuñados? Ah, yo tengo una anécdota Yo me peleé con un cuñado a golpes A putazos Esa novia la había contado ¿Por qué? ¿Y lo es? Sí, estoy muy cabronado Cuéntala Deje un Por favor De hecho lo maté Bueno Sí, long story short Imagínate Tenía yo 18 años Con esa novia Duré 5 años ¿No? Y No había Netflix Pero fuimos a ver películas A ver blockbuster Fuimos al de Para ver películas Rentaba Blu-ray En blockbuster Entonces Rentamos un Todo el rollo Y Y Y yo llevaba siempre Un condón conmigo ¿No? Porque la neta Si hay algo que no quería Es dejar a alguien embarazado Pasara o no pasara Siempre cargaba yo un condón ¿Para qué querías el condón amigo? Para inflarlo Para usarlo Para inflarlo No, no Pasaba Para usarlo Era como los demás ¿No? Bueno Pues traías todo el tiempo un condón Traía Traía protección Entonces En la movida ¿No? Pues Se le pasaron muchas cosas Pero no sucedió El acto No hubo suerte No hubo suerte Y se me olvidó el condón En el sillón Sí Entonces Yo me fui Chido, chido Bye, bye, bye Beso Nos fuimos Y el cuñado Llegó Con sus amigos No Llegó de la peda Y llegan ¿Pero tú sigues adentro? No, no, yo ya me había ido Y llegan Pero en el recibidor Pues lo que los recibe Es un condón Sí, eso es pisar el territorio Un condón Creo que estaba Estaba cerrado No hicimos nada Estaba cerrado Y que me marca Te vienes ahorita Porque te voy a partir la madre Que no sé qué A las 3 de la mañana Me acuerdo que el güey estaba gritando Y hablando tanto Que mis papás se despertaron ¿Quién te habla? Que no sé qué Total Que me dijo Que Si quería volver a ver A su hermana Pues prácticamente tenía yo Que ir a dar la cara ¿No? Entonces Para eso Pasó como una semana Y yo en la prepa Me estaba preparando Con unos amigos Y yo les decía Agárrenme a putazos O sea, quiero ver Cómo se va a sentir Pero péguenle bien ¿No? O sea, y yo me agarraba Sí, sí, sí Yo le digo Déjenme bien calientito Y fui como unos Dos o tres días Afuera de la casa Así tipo la película De Esparta De Héctor Yo ahí afuera Así afuera Y mi papá siempre Y timbramos Y no estaba Entonces el terror psicológico Yo estaba preparándome Y no estaba Y mi papá Esto me dijo Gracias a Dios Mi papá Lo amo Siempre me ha acompañado Y él siempre se esperaba En una esquina Me decía Si yo veo que te están Partiendo la madre Pues hago una llamada Y a ver qué hacemos ¿No? Entonces Y esa vez Ya no le dije a mi papá nada Yo me cansé de decirle A mi papá Hoy sí me voy a pegar el tiro Y mi papá me acompañó Dos veces Y no sucedió Entonces ya en la última Fui con unos amigos Dos amiguitos ahí Les dije Quédense en esa esquina Yo me bajé Y qué creen Esa vez si estaba Y yo vi el carro Hasta allá atrás Entonces me bajo yo O sea Del carrito Doy la vuelta Él se baja también Aquí viene, 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 viene Y él traía Me dijo Y mi ex novia En ese tiempo Que él traía un boxer ¿No? Una manopla Se la metió Y estábamos afuera Y él llega, llega Ya venía bien enojado Y yo Tranquilo Pues vengo a hablar No, que venimos a hablar Que no sé Que ya me dan unas cachetadas Métete a la casa, cabrón Y yo Mi papá me había dicho No te metas a la casa No te metas a la casa No te metas en su territorio Bueno, lo que pasa Es en tu contra Pues yo accedí O sea, me metí a la casa Sí Me metí a la casa Fíjate el Diego Mi papá me dijo Que no metí a la casa Entonces El carro estaba dentro de la casa Me metí a la casa ¿Y para qué te metiste a la casa? Amigo, por amor Se puede hacer todo Y en ese tiempo Yo en ese tiempo Me está diciendo Que no voy a volver a ver a su hermana Nunca voy a volver Y él también me había dicho Le voy a decir a mis papás, cabrón Entonces Lo que más me daba miedo Eran los papás de mi novia En ese entonces Que supieran Que Que supieran Que Andaba Haciendo Sinergia Sinergia En una parte así Y yo Así como que ¿Qué onda? Pues ya dale, dale, dale Tranquilo Vengo a hablar ¿Qué vas a hablar? Que no sé qué Y entonces se lanza Y ahí Pues De todo Lo agarro Yo dije ¿Sabes qué? Yo lo vi tan enojado Me tiraba mordidas Patadas Todo Y dije Este güey No va a estar tranquilo Hasta que vea Que realmente Ya me puso en mi madre Entonces La neta es que soy bueno Para la pelea Yo lo que hice fue Hacerme bolita Y el güey Tras, tras, tras Y yo así Pin, pin, pin Yo nada sabía eso No, yo eso Te pongan una putiza No es bueno para pelear No No, yo también soy buenísimo Yo no No, tú sí sabes pelear O sea Yo, yo Soy bueno para pelear Me hago buenísimo Me hago buenísimo No es tío Yo puedo Es tío Es la verdad Este es un fan Porque no De ahí Amigo No íbamos a poder salir De la cuchera Eso no es ser bueno para pelear No, me peleaste como nunca Yo soy Me podía Oye 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 Espérense Esto es un fun fact Y esto Diego lo sabe Yo sí soy bueno para pelear Yo tengo 100% De victorias Mejor que el canelo Me he peleado una vez Con Gerardo Te mando un saludo Gerardo Sí Este Me peleé una vez Y hace poquito me pidió un asesorito Oye güey Te haces las cosas muy bien Y de todo La neta sí me ganaste Porque en la prepa Pues nunca dices que te ganó Sí Pero Sí le dije a Diego Veste güey Me peleé con él Y me está diciendo La neta sí me parte este Quiero una asesoría Sí Entonces le dije Tengo mis testimoniales Tengo tus ojos No, no Que yo No amigo La verdad es que el razonamiento Era este En su casa En su territorio Yo no le podía ganar De ahí no me iba a abrir la puerta No nos íbamos a ir tranquilos Le di Fue lo más racional Le di por su lado Terminamos Salí así con el chichón Y todo el rollo Yo la gente dije Güey la neta pensé Que me iba a ir peor O sea salí Mis amigos me vieron así En sangre Todo el rollo Y la playera del colegio Era blanca Color roja Blanca Pero se hizo roja Qué onda Diego Que no sé qué Le dije No, no O sea ya bien Yo creo Yo creo que ya chido Güey Entonces llegué a mi casa El otro ¿Cómo quedó? Vieras cómo le quedaban los Ellos Este No Y llego todavía a mi casa Y mi mamá y mi papá Me metieron otra golpiza Güey No Llegaste así Que no sé qué Total Después gracias a Dios Sí seguí con la Con esa exnovia Sus papás Finalmente se enteraron No hubo pedo O sea estuvo mejor Que se enteraran Y que supieran Que nos estábamos cuidados Te chingas mil cosas Te volviste amigo del cuñado Me volví amigo del cuñado En una boda De unos primos de ellos Porque nos agarramos a golpes Con otros cuates Y ahí vio Que yo sí sabía pelear Y que esa vez Te dejaste No había peleado Con él por honor Güey Y le partimos la madre A dos güeyes Eso es de caballero Yo solamente quiero Para terminar amigo Para no más que no quiero Que eso quede No, tú ya me dejaste Nada más La pena que me dio Cuidado Está parada El Jorge Yo no más quiero preguntar Te pusieron en la madre Siendo bueno para pelear Que tiraste Y hiciste bolita güey Ese condón amigo Ese acto que no concretaste Se concretó O sea Si tuviste Estoy con ella cinco años Ok Y ya tenemos ahora sí Que la aprobación De los papás No estoy con ella Pero una putiza Por cinco años Vale la pena una putiza Güey por cinco años Yo tengo una cicatriz Por tres meses Yo puedo decir Que es un gaspumar Señores Se acabó Se acabó Se acabó Cicatriz Por Cicatriz por tres meses Aquí la tengo De hecho ¿Cuántas cicatrices Tienes tú? Enséñala Muchísimamente Bueno Jorge Tiene un montón de cicatrices Yo tengo una no más Y esperan Pónganle cuadritos de tesura Chuy Ponle corazones Me acabo de dar cuenta Lo que él termina Me acabo de dar cuenta Lo absurdo del episodio Jorge tuvo Quintas peleas Velocímetro Pandillas Y yo una Era Aquí está Mi cicatriz Bueno aquí la enfocan Aquí una cicatriz Que era todo esto Pero ya con pomadas Y todo eso se quita Pero esta cicatriz Fue producto De una De una ex novia Este Yo no había Fue de tres meses Y ¿Saben por qué no la borro? Cada vez que Que la veo digo Por pendejo O sea ¿Podrías borrar esa cicatriz? Sí Me dijeron que con Psiquiatry Cure del café Inocente Palomita No la borro No la borro Para acordarme De mis tres meses Está bien ¿Tú quieres hablar de estos temas? Si quieren saber ¿Por qué Manuel tiene esa cicatriz De este tamaño? Dejen aquí en los comentarios Y en el próximo episodio Lo platicamos Nos vemos en el siguiente episodio Recuerden que compartir es bueno Mándale este episodio a alguien más Saludos Adiós 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 Adiós